Auspicia en Japón Hoy, Asociación Panamericana Nikkei y el Centro Nikkei Argentino. Muy buenas tardes, bienvenidos a Japón Hoy, bienvenidos a un nuevo viaje semanal al otro lado del mundo, a través de Radio Palermo 93.9, bienvenidos a los oyentes que nos escuchan en toda la Argentina y en el resto del mundo a través de la web. Mi nombre es Ricardo Jocama, un placer, una alegría estar aquí, como todos los miércoles de 5 a 6 de la tarde, por supuesto aquí en Radio Palermo, y también es una alegría, un placer darle la bienvenida a mi amiga y compañera de viaje, la señorita Erika Mariani, muy buenas tardes. Konnichiwa, minasano, genkidesuka, ¿cómo están todos los oyentes? ¿Cómo estás, Reiki? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muy buenos días. Ohayou gozaimasu. Sí, porque allí en el Japón son las 5 y 5 de la mañana, tempranito, día jueves, aquí todavía día miércoles, 5 y 5 de la tarde, para iniciar este viaje imaginario al otro lado del mundo, con lo mejor de Japón, aquí en Radio Palermo. Así que ya, ya, estamos invitando a los oyentes a participar, por eso brindamos los datos de contacto. El oyente se puede comunicar al 4 8 9 9 1 6 4 7, 4 8 9 9 1 6 4 7, japon hoy punto radiopalermo arroba gmail punto com, triple W punto japon guión medio hoy punto com punto ar, y como siempre estamos en Facebook, nos buscan como Japón Hoy. Es así, bueno, muchísimas gracias a todos los que se han comunicado durante el programa anterior y también durante este... Toda la semana, sí, sí. ...tempito que nos tuvimos al aire, y bueno, particularmente quiero felicitar a los ganadores del concurso de Quechipas, ¿no? Bueno, desde ya agradecerle a Mirta Matsunoyita, quien es la titular de esta empresa, por, bueno, los regalos que nos ha dado para el Día de la Patria. Sí, riquísimos, riquísimos los Quechipas. Así que, felicito a Germán Alejo Correa, ¿sí? A Diego del Sart y Maximiliano Rodrigo Verón, quienes fueron los afortunados, ¿eh? Y disfrutaron con Quechipas el Día de la Patria el miércoles pasado. Nosotros también festejamos aquí, ¿sí? Sí, sí, festejamos con todo, no solo con Quechipas. Sí, sí. Bueno, festejamos con Quechipas, con mate, con pastelitos. Con todo. Con todo, ¿no? El Día de la Patria, así que contentos. Bueno, gracias, ¿eh? Gracias a Mirta Matsunoyita por brindarnos el apoyo de siempre. Y también quiero agradecer a la gente de Nichi Aga Queen, que nos mandó la gacetilla para esta semana. Que en principio iba a ser una actividad este sábado, ¿sí? Sí, exactamente, pero se pasó para el sábado de la semana siguiente, que es el 11 de junio, y el evento es el Karaoke. Ajá. Sí, va a haber comida japonesa, festival artístico y también feria de productos tanto nuevos como usados. Recordamos que iba a ser este sábado, pero se pasó para el sábado 11 de junio. Bueno, porque lamentablemente este fin de semana se pronostica lluvia, y la idea es que la gente disfrute, ¿no? Del festival, de la comida, y bueno, se complica si llueve, ¿no? Claro, porque aparte el escenario está en el patio del colegio, así que... Entonces, este evento se hace el sábado 11 de junio a las 14.30 en el colegio Nichi Aga Queen, con el acceso de la calle Pringles, ¿sí? Exactamente, Pringles 268. Bueno, entonces, ya están avisados, igualmente la semana que viene vamos a seguir comentando sobre Karaoke, ya tradicional, ¿no? De Nichi Aga Queen, sí, sí. De estos tiempos, sí, del colegio. Bueno, también quiero agradecer, sí, la verdad que enormemente agradecido a la Embajada del Japón en Argentina, particularmente al embajador del Japón, a Noriteru Fukushima, ¿sí? Porque, bueno, esta semana él nos ha recibido en su residencia, particularmente a los periodistas que trabajamos en los medios que no son de la colectividad japonesa, o sea, medios nacionales, periodistas Nikkei, ¿no? Así que, desde ya, agradecerle al embajador, estuvimos allí y también quiero mencionar quienes estuvieron porque realmente fue una alegría reencontrar a algunos colegas que, la verdad que no nos veíamos por unas cuestiones laborales y tuvimos la oportunidad de encontrarnos allí en la residencia del embajador. Así que, allí estuvieron Federico Aikawa, ¿no? Del grupo Artear Canal 13, María Cristina Goto, de la revista Cuisine & Wine, a Nora Goya, también la vimos, de Página 12, bueno, Nora estuvo participando el año pasado aquí, Paula Iqueda, de la revista Para Tías, un montón que no la veía, así que aprovecho para mandarle nuevamente un saludo. A Julio Nakamura Care, sí, bueno, un amigo de años, de Buenos Aires-Geral, y la verdad que también me emocionó verlo de nuevo y verlo bien, ¿sí? Y también, bueno, me encontré con Guillermo Tomoyose, de La Nación, y Soledad Uchima, del portal Gachi Maya. Bueno, con Soledad ya hemos arreglado, ella va a estar aquí en algunos de los programas, y también el resto, sí, de alguna manera este año va a participar aquí en el programa, bueno, para conocer un poco sus perfiles, también, ¿no? Lo que hacen como periodistas, como responsables de los medios de comunicación. Así que una oportunidad lindísima, estar ahí todos juntos, y de alguna manera compartir esta pasión que tenemos por el Japón, ¿no? Así que una muy buena iniciativa del embajador Fukushima, y allí también estuvieron en el encuentro nuestro amigo Ezequiel Agüero, el encargado de prensa, igual que Erika Uehara, y el agregado cultural Tatsuya Kazajara. Así que a ellos muchísimas gracias por esta invitación, por el lindo momento que hemos pasado ahí en la residencia del embajador. Bueno, también, este fin de semana estuve bastante ocupado, ¿sí? Por todos lados, Andrúbo. La décimo tercer charla anual de la informativa de becas al Japón, ¿sí? Organizado por el Centro Niki Argentino, allí participaron los representantes de las distintas becas que se ofrecen aquí en la Argentina, como la Embajada del Japón en la Argentina, ya hay tanto AFJA y ACONI, AOTS, Okinawa y AFS, programas interculturales. Desde ya agradecidos y agradecer a estos representantes que estuvieron allí el sábado 28 de mayo en el Seguán, realmente una jornada larguísima, porque, bueno, son muchas las propuestas, por suerte, ¿no? Las propuestas de becas y programas al Japón, y realmente nos hemos informado con muchos detalles, ¿sí? Así que agradecidos a las instituciones, a los panelistas y al público que estuvo allí, más de un centenar de personas estuvieron allí en el auditorio del Seguán, así que gracias por estar aquí, ojalá que se animen, ¿no?, a esto de las becas. Y, precisamente, en este encuentro estuvo nuestra amiga, periodista, colega, ex becaria de Gaimuyo, Malena Higashi, quien va a hacer su debut aquí como columnista, pero antes vamos a presentarla con un tema musical, a ver. Y sí, como hemos anunciado, hoy recibimos, y en este caso, como condición de columnista, debuta hoy aquí en Japón, hoy una alegría, un placer darle la bienvenida a Malena Higashi. Muy buenas tardes. Hola, Ricky, hola, Elis. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por invitarme. Bueno, anteriormente como invitada. Es verdad, ya he participado del programa, ahora ya tengo un estatus. Claro. Vamos a empezar un... Sí, de alguna manera, ¿no?, cumpliendo el rol como hacemos todos los ex becarios del Japón, ¿no?, cuando volvemos y seguir trabajando para promocionar y difundir el Japón. Exacto. Así que gracias por estar, gracias por aceptar estar aquí en el equipo de Japón hoy. Y, bueno, vos nos podés decir de qué se va a tratar tu columna. Bueno, como bien dijiste, la idea es difundir un poco Japón, como siempre. A mí hay determinados personajes japoneses que me llaman mucho la atención y me interesan por el trabajo que realizan, sobre todo en la parte creativa, ¿no?, lo que tienen para aportar al mundo. Y la idea es presentar en cada columna el perfil de un japonés innovador que se haya abierto su camino en base a su creatividad, ¿no?, y su trabajo. La idea un poco es mostrar modos de vida, ¿no?, también de los japoneses a través de estos personajes y modos de ver el mundo de acuerdo al área en el que se desarrollan. En este caso, preparé una columna dedicada a Kenia Hara. Kenia Hara. Si yo les digo... Kenia Hara no les dice nada, pero si les digo Mushi, por ejemplo... Uy, sí. Sí, bueno. Mushi, pero famosísimo en Japón. Bueno, y fuera del Japón, ella también. También. Creo que también es una marca que identifica mucho al país y empezó a abrir sus sedes también en otras capitales del mundo y, bueno, bastante reconocida, ¿no? Kenia Hara es el director creativo de Mushi desde el año 2001. Y también tiene su propio instituto de diseño. Es un diseñador que ahora este año va a cumplir 58 años. Ah, bueno. Joven, podemos decir. Sí, bastante joven. Él es el que impuso un poco la impronta, ¿no?, de Mushi con esta idea del kankezu, que es la simplicidad, algo que caracteriza a Mushi. Kankezu. Sí. Se dice así. Kankezu, sí. Bueno. Un poco la idea de la marca, para quienes no la conocen, es, bueno, vender productos de calidad sin una marca específica, ¿no? Ajá. Japón es un país que se caracteriza mucho por el hiperconsumo. Sí. Quienes ya han viajado. Totalmente. Lo saben. Entonces, la propuesta de Mushi fue un poco acercar productos con un minimalismo, ¿no?, en la presentación, en la elaboración. También productos simples de uso cotidiano, que, bueno, se destacan un poco o se diferencian de todo lo kawaii o el exceso de textos que tiene el packaging de los productos japoneses, ¿no? Ajá. Entonces, esa es la marca distintiva de Mushi. O sea, no muy cargado, más bien simples. Exacto, sí. Colores simples, también blanco, marrón, colores tenues, digamos, agradables a la vista. Ajá. Bueno, un poco eso por el lado de Mushi. Por otro lado, él, bueno, tiene, a cuestas, una cultura de diseño muy fuerte, ¿no? Y una idea interesante de Jara, me pareció, por ejemplo, que en Japón siempre se está hablando mucho de, bueno, ¿cuáles son los, cuáles dirían ustedes que son los, aquello que se puede exportar de Japón, ¿no? Ajá. Uno puede pensar productos, no sé, música, el manga, el anime, como bienes culturales, ¿no? Sí, la gastronomía también. La gastronomía, por supuesto. Jara lo que propone, o lo que él piensa, es que así como la cultura francesa, por ejemplo, tiene el vino, los suizos tienen el queso, lo que sea, quizá Japón lo que tiene para ofrecer no es un producto específico, sino un estilo de vida. O sea, me parece interesante esta idea. Ajá. Y un poco cuando se refiere a esto, bueno, tiene que ver con la idea de cultura japonesa, ¿no? El estilo de vida. Se refiere a la estética tradicional y usa cuatro palabras que me resultaron interesantes para difundir. Sí. Una es sensei, que es delicadeza. Sensei. Sí. Delicadeza, sí. Chimitsu, meticulosidad. Sí. Teinei, que es rigurosidad o la atención al detalle. Ajá. Y bueno, kanketsu, que es esta palabra que ya mencionamos antes, que es simplicidad, que tiene que ver con el concepto de la marca de Mushi. Ajá. Si uno analiza estas cuatro palabras, creo que están muy en el corazón de la idiosincrasia japonesa en un punto, y el trabajo, ¿no? Que puede ser el trabajo de un artesano o el trabajo industrial de una marca grande como Mushi. Me parece que se puede aplicar a varias cosas, pero son valores que, bueno, en este caso él los aplica al diseño, ¿no? Ajá. Él, por ejemplo, cuando se refiere al estilo de vida, un ejemplo que suele usar es el Ryokan. Ryokan. Tuvieron la oportunidad de visitar alguno. Es el alojamiento tradicional en Japón, ¿no? Sí. Bueno, él lo que dice es, los hoteles japoneses más caros no son los resorts de lujo, sino los Ryokan. Sí. Más tradicionales. Exacto. Ajá. Es un fenómeno único. Sí. El servicio tradicional japonés es más caro que el hotel cinco estrellas más refinado del occidente, ¿no? Mirá vos. Entonces, esta idea, bueno, él sigue con esta idea, ¿no? Japón necesita pensar maneras de hacer funcionar esto en un contexto global. Sí. Tiene que ver con captar la riqueza que los japoneses destacan, opuesta a la opulencia que valoran los occidentales. Es decir, es una idea de ver el mundo también, ¿no? Bueno, entre sus inspiraciones están las artesanías tradicionales japonesas. O sea, él es un revisionista del diseño japonés. Ajá. Y para que se den una idea de la magnitud del trabajo que realiza, entre algunos de los proyectos que presentó a fines del año pasado está el logo para las Olimpiadas del año 2020, que se van a realizar en Tokio del 24 de julio al 9 de agosto. Sí. Como anteceden, todavía no se eligió al grupo de diseñadores que se van a encargar del marketing, de la imagen de las Olimpiadas. Él ya estuvo difundiendo en las redes sociales y a través de su página algunas ideas, ¿no? De presentación. Después, si quieren, las podemos compartir en la página. Sí. Son propuestas. Todavía no están elegidas. Todavía no. Bueno. Pero como antecedente, él fue el responsable de diseñar la ceremonia de apertura y de cierre en los Juegos Olímpicos de Nagano en el año 98. Ajá. Así que tiene altas probabilidades, quizás, de dedicarse a diseñar esto. Digamos que, entonces, la línea de él sería algo mucho más simple, ¿no? No tan show, tan... Exacto. Algo despojado. Sí. Hay que ver, ¿no? Qué es lo que eligen al final las autoridades, ¿no? Sí. Con respecto a esto de las Olimpiadas del 2020. Exacto. Pero es una muy buena propuesta porque, de alguna manera, ¿no? Como vos decís, tiene que ver con esto de la cultura japonesa, ¿no? Especialmente esos cuatro conceptos que vos, o esas cuatro palabras que vos mencionaste, ¿no? Sí. Como el tema de la delicadeza, la meticulosidad, la rigurosidad y la simplicidad, ¿no? Siempre están presentes en la cultura japonesa. Sí. Sí. Bueno, lo que me parece interesante de él es esta idea de exportar un estilo de vida japonés, ¿no? Sí. No solo pensar un producto. Es muy difícil igual pensar. Vos mencionabas también la comida. Sí. La cultura japonesa es muy rica y es muy compleja. Así que, bueno, un estilo de vida, digamos, que englobaría todo eso, ¿no? Sí. Es una forma de que todo entre. Sí. También tenemos idea de que hay libros sobre él, ¿no? Sí. Él publicó varios libros, todos relacionados con diseño. Ajá. Es muy difícil acceder a estos libros acá, pero se pueden comprar por Amazon, por ejemplo. Podemos mencionar algunos. Sí. El último que publicó fue a fines del año pasado. Se llama X-Formation. Sí. Tiene que ver con la palabra información. Ajá. Y lo que trata, él trabaja con un equipo de diseñadores en este libro, seleccionando distintos proyectos. Sí. Y habla un poco de la idea de revisar los conceptos de diseño. Ajá. Y, bueno, cuestionar un poco lo que uno sabe acerca de las cosas, ¿no? Ajá. Lo que él dice es que al final estamos más desinformados de lo que creemos, o que por lo menos el camino educativo es como recorrerlo de otra forma, ¿no? Ajá. Es lo que propone en este libro. Sí. Como punto de partida para diseñar, ¿no? Ajá. Lo que él siempre, bueno, a lo que se dedica. Sí. Otro de sus libros se llama Designing Design. Sí. Es en castellano diseñando el diseño. Habla sobre algo, también un tópico recurrente en la cultura japonesa que tiene que ver con el vacío, en este, bueno, un concepto filosófico, ¿no? Claro. Pero que se puede aplicar a las cuestiones visuales y estéticas. Ah, mirá vos. Bueno, interesante ese libro, ¿eh? Sí. Y, por último, otro de sus libros se llama Blanco, White. Sí. Justamente, bueno, no es un libro sobre los colores, sino explorar las posibilidades de este color en particular. Sí. Yo antes, cuando mencionaba Mushi, si ustedes se fijan, los productos, muchos de ellos son blancos o transparentes. Ajá. Bueno, según él, ahí está el origen de la estética japonesa en este color, ¿no? Sí. Es un símbolo de la simplicidad y la sutileza. Entonces, las tapas de sus libros también son blancas. Ah, mirá vos. Y tienen un diseño muy simple y despojado. O sea, muy característico de... Bueno, estaría bueno, ¿eh? Acceder a estas publicaciones, y ahora que lo mencionás, siempre me acuerdo de nuestra columnista de literatura, Paula Statori, ¿no? Sí, Paula Statori, sí, sí. Que de alguna manera fue la que nos presentó a Malena, ¿no? Exacto. Bueno, un saludo para Paula. Sí, le vamos a pedir a Paula también que, bueno, que nos investigue respecto a estos libros, estas publicaciones, que, bueno, sería bueno tenerlos aquí y también desarrollar un poquito más, ¿no? Sobre esto. Realmente interesante esto de Muji, ¿eh? Bueno, por algo es un éxito en Japón. Exacto, sí, sí, sí. Me gustaría sí recordar y quedarme con esto las cuatro palabras que, de alguna manera, se refiere a la estética tradicional, ¿no? Y de alguna manera creo que también se puede replicar aquí en nuestro país también, ¿no? Estas cuatro palabras. Recordemos, ¿no? Sensai, ¿qué quiere decir? Delicadeza. Ajá. Chimitsu. Meticulosidad. Teinei. Rigurosidad o atención al detalle. Ajá. Kanketsu. Simplicidad. Bueno, estas palabras las tenemos que tener siempre presentes, no solamente aquí en nuestras vidas, ¿no? Sí. Él las aplica específicamente al diseño, pero, como decíamos antes, es un estilo de vida también, así que sirve para la vida cotidiana también. Bueno, bueno, realmente, Malena, buenísimo el informe del día de hoy. Bueno, hoy conocimos a el señor Jara, ¿sí? Quien es el director creativo y vamos a tener más, ¿no? Sí, por supuesto. Me pareció interesante traer a Jara porque todos conocen, o muchos conocen la marca Mushi. También es una idea de, bueno, de conocer Japón, ¿no? Es así. Quienes están detrás de estas grandes marcas. Bueno, te agradecemos, Malena, por tu informe y por estar aquí. Y desde ya, bienvenida al equipo de Japón Hoy. Bueno, muchas gracias y nos estamos viendo pronto. Bueno, dale. Vamos a una tanda y seguimos aquí con más Japón Hoy. Yo soy Eriko Kurasita, modelo de Japón. Seguimos uniendo las culturas latinoamericanas y japonesas. Segui escuchando Japón Hoy. Y ya estamos de vuelta aquí en Japón Hoy. Son las 5 y 27 de la tarde. Vamos a reiterar los datos de contacto. El oyente se puede comunicar al 4899-1647, 4899-1647. A nuestro email japonhoy.radiopalermo.com, www.japon-mediohoy.com.ar Y si no, a nuestro Facebook, Somos Japón Hoy. Y mandamos saludos a Delia Martín, también a Diego Daimaku, a Oscar Pino, Fabio Takara, también a Miwa Takahira, también a Alexia Reyardo y a Marcelo Arimizu. Bueno, muchísimas gracias a todos por, bueno, enviar sus comentarios, saludos. Y hablando de saludos, me faltó agradecerle a Malena, que ella también estuvo en la 13ª charla de Becas al Japón, exponiendo su experiencia. Así que muchísimas gracias por estar también allí junto a los otros panelistas, ¿sí? Sí. Bueno, vamos a presentar a nuestros invitados con la música del instrumento que han traído, ¿sí? A ver si nos toca algo para introducir este momento, el invitado. Va. El instrumento que ha traído, es que ha traído el instrumento que ha traído aquí. Dois o presentar aquí. Elbersitoaje para dar también a sus plazos generalistas, rindic Royale o J herzlich y los zab�os generalistas, El grupo Sunahuei nació en la ciudad de Florencio Varela el 5 de octubre de 2001 por influencia de las personas inmigrantes de Okinawa instaladas desde la época de la posguerra en la zona rural de Varela, en su mayoría floricultores y horticultores. Sunahuei comenzó siendo un trío, Sanchin y Voz a cargo de Pamela Giga en el piano Javier Yonashiro y Rubén Sánchez en flautra traversa y trompeta. A través del tiempo fue cambiando de integrantes y de instrumentación según la necesidad musical, siempre con la intención de fusionar la música uchinanchu con matices musicales también propios, con la idea de mantener la esencia de la música tradicional de Okinawa para mantenerla viva, ya que es una música muy hermosa y valiosa a la vez, cuyo dialecto está en peligro de extinción. El grupo intenta contribuir a la preservación de la cultura okinawense traída desde tan lejanas tierras. Eso sí, bueno, le damos la bienvenida aquí a Rubén Sánchez. Muy buenas tardes. Hola, qué tal, buenas tardes. Rubén Sánchez, obviamente de Grupo Sunahuei, ¿no? Ajá. Un amigo ya porque ha venido varias veces aquí al programa, ¿sí? Sí. Me parece que esta es la cuarta, por ahí. Pero esta es la primera del 2016, ¿no? Sí. Bueno, sí, porque nosotros seguimos el crecimiento, el desarrollo de Sunahuei a través de distintos integrantes, pero Rubén siempre está, ¿sí? Rubén siempre está en el grupo, ¿sí? Sí, como decía Erika, esta banda nació en el 2001, en Varela, ¿sí? Sí, sí. ¿Vos sos originario allá? Sí, yo en Varela, sí. ¿Siguís en Varela también? Sigo en Varela, sí, y ahí armamos. Bueno, vos, Rubén, de japonés, nada. O sea, descendencia japonesa, nada. Sánchez no creo que... Creo que no, igual, andás a ver, ¿viste? Pero además la cultura japonesa y particularmente la okinawense, ¿no? Sí, 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 con compasión. Sí, sí, muchísimo. ¿Sí? Sí, sí. Y que te llevó a armar este grupo. Claro, gracias a las personas, a los inmigrantes que se instalaron en Varela, ¿no? En Varela. Bueno, el instrumento que estábamos escuchando, ¿qué es? Se llama Sanchin. Sí. De Okinawa. A ver, ¿y qué podemos decir de Sanchin? Nació en... ¿qué era? En el siglo XIV. Ajá. Y tiene tres cuerdas. Sí. Sanchin significa, justamente, tres cuerdas. Ajá. Está hecho de madera y cuero de víbora. Sí. Tienen un nombre que es una víbora parecida a la serpiente que es de Okinawa, pero no me acuerdo el nombre. Sí. Sus orígenes eran naturales, ahora ya... Sí, ahora... Ya no matan ninguna víbora, ¿eh? Ahora hay que quedarse tranquilos que son más sintéticos. Se fabrica con sintéticos. Sí. Pero bueno, lindo sonido tiene. Sí. Muy particular. Bueno, y el grupo Sunaway está integrado por cuántas personas en este momento? En este momento, en este preciso momento, por siete personas. Siete personas. A ver, vamos a mencionarlos. Sí, sí. Están en la batería, Macarena Sánchez, en el violín, Jessica Rubino, en el arpa, Karina Núñez, en la voz, Carolina Piveta, y después vienen los varones. A ver, a ver, a ver. Facundo Arena, teclados y guitarra, y yo estoy en el Sanchin. Bueno, principalmente aquí está Facundo, ¿no? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, chicos, gracias por la invitación. Con Facundo también nos une ya bastante de año porque él participa en el grupo de Kioto Connection. Exactamente. Y también lo hace en... Sunaway. Sunaway, ¿no? Sí. Así que buenísimo. Facundo, bueno, bien, ¿no? Súper, súper, súper contentos porque trabajamos mucho, mucho tiempo juntos en terminar un disco, el disco de Sunaway. Sí, hace rato que lo estábamos pidiendo. Hace rato que la gente lo pedía y finalmente se hizo realidad, así que súper contentos de haberlo terminado y de presentarlo próximamente. Bueno, yo quiero aprovechar, ya que hablamos de Sunaway, y siempre se me viene la imagen y su voz a Erika Tashiro. Erika Tashiro. Que fue mamá hace poquito. Claro, sí, sí. Erika Tashiro, su voz está en el disco. Claro, por eso quería aprovechar este momento también, mandarle un saludo y también las felicitaciones a Cunío, que es el papá, el esposo de Erika, y han sido padres nuevamente, ¿sí? Bueno, y bueno, parece que todo es tan mágico que se viene con un disco, este nacimiento, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cómo se llama el disco? Sunaway. Sunaway, ¿sí? Sunaway, sí. ¿Y qué proponemos en este CD? Sunaway, primero, significa juntos en el dialecto kuchinaguchi, ¿no? Sí. Significa juntos y nosotros juntamos una serie de canciones tradicionales y otras un poco más modernas, más que nada de la época de la posguerra. Sí. Y unas cuantas... ¿Es una compilación de los distintos integrantes también, se puede decir? ¿Hay varias voces? Sí, en realidad el grupo del disco está formado por el quinteto, que fue el que tocó en los últimos años. Está Facu, en guitarra y teclado, en violín Jesse, en la batería Rodrigo Trado, que ahora no está tocando con el grupo, pero es el que grabó. Sí, en la voz Carolina Piveta, Jonel Sanchin, pero también cantan otras chicas que fueron ex-cantantes, como Erika Tashiro, que entró en algunas canciones, y Melina Matsumoto, que fue la cantante. Uy, Melina, sí, una amiga también. Sí, se canta todo. Que estuvo desde el 2009 al 2011. Bueno, nosotros realmente estamos contentos, felices, porque sabemos lo que ha remado el grupo, ¿no? Lo hemos seguido durante años. Es más, creo que nos han acompañado también en el desarrollo de nuestro programa, ¿no? Nosotros venimos desde ocho años, nueve años, nueve temporadas, y en ese transcurso también conocimos a Asuna Wai, y vimos cómo fue creciendo artísticamente, y siempre faltaba el disco. Claro. Y ya está, ¿no? ¿Cuándo va a ser la presentación? Bueno, vamos a presentar el otro sábado, el sábado 11 de junio. Sábado 11 de junio, a ver, ¿dónde? En un lugar que se llama La Hormiga de Oro, que queda en Medrano 866, Medrano y Corrientes. Medrano y Corrientes. 11 de junio, ¿a qué hora? 22 horas. Ok. Bueno, los que quieran participar, asistir, van y tienen que pagar una entrada. Sí, 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 hay una entrada. ¿Hay que anotarse previamente o ya directamente van? Sí, básicamente, como no sabemos, en realidad cuántas personas van a ir, por ahí es mejor que avisen. Bueno, Asuna Wai tiene su Facebook, su mail. Sí, sí, su propia página. Bueno, ¿el mail, te acordás? El mail es rubensansin.gmail.com Ah, bueno, bueno, ya saben, rubensansin.gmail.com Bueno, yo los voy a invitar porque ya estamos en la tanda de inmedias, ¿sí? Los voy a invitar a que se queden y disfruten un poco más el programa y les voy a hacer un desafío, ¿sí? A ver si pueden tocar al final del programa algo lindo para cerrar, ¿sí? Bueno, sí, sí. ¿Se animan? Sí, sí, sí. Siempre lo digo, ah, sí, es así. Bueno, gracias por estar aquí y en un ratito seguimos con ustedes. Vamos a una tanda escuchando a grupos, ¿sí? ¿Por qué no? Tenemos un anticipo, ¿sí? Chimisachi ni sumiti Uyanu yushigutu Yachimu ni sumiri Uyanu yushigutu Uyanu yushigutu Hola, soy Takehiro Ono, chefdelgurme.com Quedate degustando Japón hoy Y ya estamos de vuelta aquí en Japón Hoy, son las 5 y 41 de la tarde Reiteramos los datos de contacto 48991647japonoy.radiopalermo.gmail.com Y nuestro Facebook es Japón Hoy Y le mandamos saludos a Diego Leonar También a Alejandro Cabral A nuestra amiga Graciela Nakazone A Lorena García, también a Mazacoito, a Sergio Castro, a Mercedes Suárez y también a Carolina Oliveto. Bueno, muchísimas gracias por escribirnos, por los saludos. También quiero aprovechar para saludar a nuestros amigos Yoshi Yoshi, ¿sí? Sí Ellos van a estar la semana que viene aquí, ¿sí? Con nosotros porque va a haber novedades, algún sorteo especial En novedades y de productos también, ¿eh? Vamos a comentar aquí con Mimi, así que, bueno, a prestar atención la semana que viene Porque se viene Yoshi Yoshi Pero bueno, ahora es el momento en donde acá explota todo Explota todo, ¿vos decís? Porque vamos a entrar a la música electrónica Música electrónica japonesa, ¿sí? A ver... Y sí, entra aquí el estudio de Radio Palermo Con todo el ritmo que le caracteriza a nuestra amiga Gabriela Herrera Muy buenas tardes Muy buenas tardes, vamos arriba Bien arriba, bien arriba Y llegó la música electrónica después del Sanchin, después de otros temas, ¿sí? Bueno, un poquito más felices, ¿no? La otra vez, bueno, tuvimos que comentar algunos sucesos que se dieron aquí en Argentina Pero bueno, ya estamos con esta columna que, bueno, tratamos de explicar y también presentar, ¿no? La música electrónica japonesa Sí, exponentes básicamente que están destacados o que estuvieron destacados en sus inicios Es así, bueno, y en este caso, bueno, es medio triste porque ha desaparecido una leyenda de la música electrónica japonesa Pero es importante el legado que nos deja, ¿sí? Claro, claro que sí, es lo que precisamente les vengo a comentar o a relatar Él es Isao Tomita, un pionero, obviamente, de la música electrónica japonesa Que lamentablemente murió el 5 de mayo, hace poco, por una insuficiencia cardíaca Claro, a los 84 años, ¿eh? Sí, vivió, lo importante, dejó su legado en lo que es la música electrónica A ver, ¿y quién es Tomita? Bueno, él fue uno de los primeros en introducir los sintetizadores analógicos en Japón Ajá Y, obviamente, con la importación del Mock 3, que es uno de los sintetizadores más importantes de la industria En la década de los 60 Sí Que imagínense esa época cuando no había nada que ver, no había nada Había computadoras, no había nada Entonces, bueno, él descubrió todas las potencialidades de este instrumento Que podría ofrecer a los acervos modernos de la música académica japonesa Ajá Él comenzó por explorar la imitación de los sonidos de la naturaleza Con los instrumentos en su recreación analógica Sí Y logró trascender modulaciones impensables para la época Impensables, sí Sí, él agarraba cualquier sonido de la naturaleza, no sé, una hoja, un animalito, algún viento Y él con eso hacía música Sí Ok, uno busca su música en internet y es totalmente nada que ver con lo que tú puedes ver ahora Sí Igualmente años 60, imagínense Sí, por eso Entonces, bueno, esos avances que logró Isao Tomita dejó plasmados para la posteridad en su álbum Snow Flakes Art Dancing Ajá Sí, que es una producción de corte impresionista Gracias a la excelente representación de las prominentes composiciones de un músico francés Ajá Artista japonés en estar en las nominaciones del Grammy Ajá, mirá vos Mirense Ajá, no es cualquier coroto como dicen en Venezuela Sí Entonces, bueno, por sus avances El uso de los sintetizadores para recrear sonidos de una orquesta a través de la síntesis analógica Ah, mirá vos, tú, un avanzado Tomita Sí, sí, era un genio Por eso, y bueno, y muchas otras cosas, Isao Tomita se puede considerar como un Mozart moderno ¿Un Mozart moderno? Sí, así lo utilizamos en dancería Era Juan Mozart de la electrónica Claro Exactamente Exactamente Mirá vos Y no solamente nosotros, también todos los medios de comunicación lo catalogan como un genio de lo que es todo esto Mirá vos Bueno, quien jamás se mostró incansable en su ingeniosa producción y además dejó, como todos los grandes músicos, una obra inconclusa esperando que las generaciones futuras puedan seguir su camino germinado ¿En serio? ¿Dejó una obra inconclusa? Sí, bueno, en cuanto a toda esta evolución en su momento Ah, bueno, está bien La idea es que ahorita, en este momento, surja algún Isao Tomita Que obviamente rompa paradigmas o diga, mira, traigo algo novedoso, algo nuevo Que no es lo que todo el mundo está viendo Bueno, que sigue con su obra, ¿no? También, o también, exactamente Digamos que en ese momento era bastante complicado hacer música electrónica Hoy ya es un poco más fácil con la computadora Sí, una laptop, un programa, un tutorial en YouTube, ya cualquiera puede ser Y obviamente respetando a los DJs, su trabajo, pero sí es muchísimo más fácil La cualquiera que quiera aprender, puedes ver en una escuela o puedes ver un tutorial de YouTube y ya con la práctica lo puedes lograr Eso sí, bueno, se nos fue Isao Tomita físicamente, pero su legado musical queda Exactamente Bueno, y también tengo novedades, porque me han contado, sí, que Gabriela Herrera debuta mañana, sí ¿Cómo es esto? Son los chimentos que corren en el medio de comunicación Sí, ya estoy famosa, ¿no? Sí, bueno, mañana sale el primer programa de Dancería Sí Recordarles, Dancería.com es un medio hispanoamericano de música electrónica Y del cual soy directora operativa Y vamos a estar presentando un programa que se llama Lado D Sí D, de Dancería Todos los jueves, de 20 a 21 horas, por una emisora Que también se estrena mañana Ajá, ¿qué mes? Es 104.5 y se pueden escuchar por FM y también online a través de 104.5 Ok, por onda o si no por internet Exactamente, por internet sería 104.5.com Ajá, bueno Ok, entonces bueno, yo voy a estar yo debutando Sí Como locutora, a ver qué tal, me escucha y luego me dan unos tips ayer, sí, a ver si lo hago ¿Mañana? ¿A qué hora? Sí, mañana de 20 a 21 horas, todos los jueves Sí, todos los jueves de la emisora Por favor, todos los oyentes japonais, sí, a escuchar la música Al programa de Gabriela Esa es música electrónica, sí, va a tocar todos los temas relacionados a Hispanoamérica Y obviamente en Argentina, DJ debutantes, temas inéditos, en fin, todo lo que concierne Y podemos saber, mañana, a ver, alguna exclusiva, qué tema se va a tratar Uy, bueno, sí, bueno, mañana el programa obviamente es presentarme, hablar sobre lo que vamos a hacer Obviamente la primicia la tienen porque nadie sabe que mañana se estrena un nuevo programa Entonces, por ahora, ese es como el programa principal junto con otro compañero que va a lanzar otro programa De resto va a estar mucha música electrónica a las 24 horas a medida que se vayan agregando programas Entonces, ahí vamos Ok, bueno, desde ya, Gabriela, agradecerte por el informe de hoy Y quiero que cierres el momento del día Decime y vendeme el programa de mañana El FM, la radio, tu programa, sí, para que te escuchen A ver si soy buena vendedora A ver, vamos Bueno, los invito, mañana, 2 de junio, a través de 104.5 FM Main Radio, se llama, no lo olviden Todos los jueves de 20 a 21 horas voy a estar yo, Gabriela Herrera Hablándole sobre la música electrónica hispanoamericana Y local, obviamente, en Argentina y Buenos Aires Y bueno, si eres fanático de la música electrónica, no te lo puedes perder Japón hoy Y ya estamos de vuelta aquí en Japón hoy Son las 5 y 53 de la tarde Reiteramos los datos de contacto El oyente se puede comunicar al 4 8 9 9 1 6 4 7 4 8 9 9 1 6 4 7 Japón hoy punto radiopalermo arroba gmail punto com O si no, a través de Facebook nos buscan como Japón hoy Y le mandamos saludos a Hernán Rotoli También a Patricia Carvallo A Violeta Corbalán Nora Goya También a Milagros Quispe María Bongiorno Franco Albornoz Y Diana Atsumi Bueno, todos muchísimas gracias Gracias por comunicarse con nosotros Y tenemos aquí una gacetilla De la televisión japonesa de Tokio Porque aquel que sueña con ir a Japón Puede hacer su sueño realidad ¿Por qué no? Exactamente, porque TV Tokio Y el programa de entretenimiento Nippon y Kitaito Quieres viajar a Japón Le dan la oportunidad ¿Sí? Hay que postularse para ser uno de los invitados A participar de este programa Y cumplir el sueño de viajar a Japón Es así Bueno, recuerden La televisión japonesa Tokio TV Estuvo aquí en Japón Y además hemos participado nosotros también En la búsqueda Y bueno, una argentina viajó el año pasado Ahora es la oportunidad para Colombia Así que a todos nuestros amigos de Colombia Le decimos que participen Bueno Y bueno ¿Cómo tienen que hacer? Lo que tienen que hacer es Entrar en el mail Mandar un email a Fanaticodejapon Arroba gmail.com Fanaticodejapon Arroba gmail.com Y ahí directamente consultan Por información Para participar en esta postulación Bueno, obviamente Tienen que Aplicar a esto ¿No? Obviamente Demostrar que es realmente fanático El fanático ¿Sí? De Japón Para poder acceder Y viajar Al otro lado del mundo Pero bueno Hablando de esto Del otro lado del mundo Vamos a ver Qué noticias nos depara ¿Eh? Allí en el Japón Japón hoy Te presenta Las noticias de la semana Bueno Y la noticia Viene de la mano De nuestro periodista Santiago Grignole Muy buenas tardes Buenas tardes Riqui ¿Cómo están? ¿Qué tal? Bueno Muy buenas noticias ¿No? Porque Esto de las nuevas relaciones O la reapertura De las relaciones bilaterales Económicas Exclusivamente Entre Argentina y Japón Bueno Están dando sus frutos Sí Porque La verdad que es una noticia Muy positiva Porque La empresa japonesa Maruveni Sí Va a invertir En la línea roca De trenes Ajá Sobre todo Van a traer trenes Con el frenado automático Clásico De los trenes japoneses Que Llamado Autostop Autostop Exactamente Que es clave En la seguridad Obviamente Ferroviaria Y existe En la mayoría de los países Con sistemas avanzados Entre otras cosas Por ejemplo Se podrían evitar Tragedias Como la que ocurrieron Acá en Once ¿No? Claro En el año 2012 Que murieron 52 personas Sí, lamentable ¿No? Y que De alguna manera Tiene que ver con El mantenimiento De los trenes Exactamente Este acuerdo Fue cerrado hace unos días Cuando el CEO De Maruveni Fumilia Kokubu Estuvo con el presidente Mauricio Macri Y con el ministro de transporte Guillermo Dietrich Ajá Por el momento Se van a limitar A la línea roca Sí Sin embargo Se comprometen A acompañar A que esto se extienda A las demás líneas ¿No? Ajá Lo cual sería Altamente beneficioso Para nuestro país Sí, importante Obviamente Todos estos trenes Tendrían este sistema De frenado automático Bueno En este caso ¿Por qué crees Que no? Comienzan a generarse Estas cuestiones De convenios Y demás Y digamos Hay una apertura Porque por ejemplo Entre otras cosas El embajador japonés En Argentina Noriteru Fukushima Que ha venido al programa Varias veces Sí Dijo que hace 15 años Por ejemplo Habían unas 120 empresas japonesas Sí De las que hoy Quedan 50 Ajá Sin embargo Hay perspectivas Y expectativas Muy positivas Hoy en el gobierno japonés A través del cambio de gobierno Y la reapertura De relaciones Porque recordemos Que el anterior gobierno Enfocaba más hacia China Y no tanto hacia Japón Y hoy por hoy La idea es abrirse Al mercado japonés Bueno Precisamente también El embajador de Japón Fukushima Dijo Y mencionó Que el relanzamiento De las relaciones Entre el gobierno argentino Y el japonés Se da luego de varios años De restricciones japonesas A inversiones Y relaciones comerciales Con Argentina Por las bajas calificaciones Del país En organismos Importantes Internacionales Hoy Argentina En ese aspecto Está creciendo Y bueno Hay mucha esperanza Se abre No se cierra A ciertos países Hay que destacar Que en realidad Bueno Las relaciones Biliaterales Entre Argentina De Japón Siempre existieron Pero más a nivel cultural Esto creo que siempre fue así Lo que pasa es que ahora Se abre perspectivas En el aspecto económico Y que son muy importantes Para el país Exacto Bueno Santiago Muchísimas gracias Por la noticia Y ya están aquí En el estudio nuevamente Porque han aceptado El desafío Y van a cerrar El día de hoy Nuestro amigo Rubén Sánchez Y Facu Y nos va a dejar Un 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 Temita Así Para Para que la gente vaya ¿No? El sábado Sí Un anticipo Sí, hoy no vieron la cantante Pero bueno Bueno Cerramos con ustedes A ver Música Música ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, los invitamos a todos, ¿sí? Al estreno del disco de Zunaway Y con esto nos vamos, ¿sí? Con nuestra música, por supuesto Totalmente, sí, sí Bueno, ya muchísimas gracias a nuestra operadora Guadalupe Ugalde Quien ha vuelto a su vacaciones Está aquí con nosotros Así que, felices A nuestra productora Carito Nakamura Bueno, y... Gracias, Erika Muchas gracias, Ricky Nos reencontramos el miércoles que viene Es así Bueno, le quiero dedicar este programa a mi hermano, ¿eh? Que cumplió años ayer Así que, para él, felicidades ¡Feliz cumpleaños! Sí, y nos reencontramos la semana que viene aquí Con más Japón Hoy